Cuando un cliente se hospeda en un hotel, espera que su estadía sea lo más placentera posible. De nosotros depende que durante su permanencia en el mismo, este espacio se convierta en su hogar. Y así como en nuestras casas procuramos que nuestros invitados se sientan bienvenidos y a gusto, nuestros huéspedes deben ser atendidos a cuerpo de rey. Del recibimiento al huésped depende la primera impresión que éste tenga de nuestro servicio y de nuestro negocio. Procuremos que el cliente desde el primer momento se sienta bien atendido y bienvenido. Una sonrisa, un saludo cordial, el procurar que sus requerimientos sean complacidos es parte de dar un recibimiento de primera. Además, debemos tomar en cuenta que el cliente es la persona más importante de nuestro negocio. Está invirtiendo su tiempo y su dinero a cambio de un buen servicio. No lo consideremos sólo un número. Recordemos que es un ser humano y como tal debemos considerar sus sentimientos y necesidades. Atender al cliente es nuestro trabajo, es parte de nuestro negocio. Merece el trato más cordial y atento que le podamos brindar. Parte de nuestro trabajo es ser confiables, ser capaces de evitar actos incorrectos, pues eso no sólo va en contra de la calidad del servicio al cliente, sino que nos perjudica como personas y pone en riesgo nuestra permanencia. La honestidad es una virtud que solamente produce cosas buenas. A la larga veremos la recompensa de nuestro buen proceder. Nuestro trabajo depende mucho de la manera en que nos comuniquemos, por lo que es fundamental que el mensaje que emitamos llegue adecuadamente al receptor al que está destinado, en este caso, el huésped. Seamos lo más claros posible, pues de esta manera nuestro huésped podrá tomar decisiones respecto a sus requerimientos y se sentirá más cómodo. Nunca nos olvidemos que nuestra actitud siempre debe ser la mejor. Recordemos que los clientes no son solamente aquellas personas a quienes les ofrecemos productos y servicios. También existe el cliente externo. A los primeros están dirigidos nuestros esfuerzos. Los clientes internos, por su lado, son los colaboradores que están continuamente relacionándose con otros colaboradores dentro de la empresa o con el cliente externo. Pueden ser nuestros jefes, nuestros compañeros o nuestros subalternos. No olvidemos que una buena actitud marca la diferencia entre un buen y un mal servicio. Una buena actitud es fundamental, pero una buena actitud junto a los buenos modales es aún mejor. El respeto y la consideración que le demostramos a diario a nuestra familia debe ser el patrón de comportamiento que tengamos hacia nuestros colegas, jefes o clientes. Ser colaboradores, respetuosos, considerados y solidarios es lo que nos define como personas dentro o fuera de nuestro hogar. ¿No lo olvides? También debemos recordar que la apariencia personal es una parte importante de la manera en que nos desempeñamos en nuestro trabajo. El baño diario, la pulcritud de nuestra ropa, la manera en que tenemos nuestro sitio de trabajo, dice mucho de nosotros. Como hemos observado, el servicio al cliente encierra varios aspectos en los que debemos poner mucha atención. La excelencia en el servicio depende de cada uno de nosotros. En nuestras manos está el éxito de nuestro negocio.